Señores, estamos sufriendo un apocalipsis, la Gatombe Fitness Meterno a Papi Zorro calentando motores para apaciguar a esta comunidad fitness que no se calma La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes, ¡apel! Papi Zorro ha venido un poco travieso hoy, llevaba todo el día pensando, les voy a romper los esquemas Como te hizo ella, ¿eh? Cuando te encontraste un maromo en su cama, te rompió todos los esquemas Ahora en serio, comprobación de zorretes, ¡un, dos, tres! ¡Vamos equipo! ¡Activos! Un poquito más corto, ¿vale? Que si no, empiezo los vídeos dejándome la garganta y después no me recupero Señores, la comunidad fitness se está pasando, se están acumulando tantos horrores Que al final van a crear como una especie de agujero negro que va a succionar a toda la humanidad A continuación, en este capítulo La comunidad fitness es como un 2020 permanente El año roto, el año averiado A Joan le pega y como un corto, le salta el diferencial O estaríamos hablando de unos auténticos sinvergüenzas Pero como la copa de un pino Personas que te miran a la cara Te mienten A mí no me metan en un ascensor con un señor de estos Porque están todos locos Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame pensar Roberto Amorosi, el emperador de los yogures naturales Expone a Jordi White Señores, la semana pasada inauguramos el 10 Sobre 10 en nivel de monstruosidad Y esta semana Repetimos La comunidad fitness es como un 2020 permanente El año roto, el año averiado El año que vino defectuoso de fábrica Pues la comunidad fitness es así Pero siempre Y esta semana es muy importante que calentemos bien el body Para los horrores que van a venir a continuación Por lo cual, señores Comenzamos con los entrantes La semana pasada os dije que nuestra historia de amor La leyenda del médico fitness A-T-A-T-A Tenía que llegar a su fin Teníamos que ponerle un punto final A esta maravillosa historia Que ha calado profundamente en vuestro corazón Claro, yo dije eso para no ser traicionero con vosotros Para ir siempre de cara Pero es que me habéis escrito y me habéis dicho Papizorro, esto no acaba aquí, eh Me la habéis pedido de regalo de cumpleaños Me la habéis pedido porque estabais de bajón Me la habéis pedido porque os ha dejado la novia Me la habéis pedido porque no se os levantaba la sardina O sea, es que es terapéutico Vale para todo Amtel Para el que no conozca al médico fitness Es un señor que se llama Amtel Y te sale de las catacumbas para venderte su proteína La cosa es que nos hacía un poco de gracia Porque te mete una sonrisa final Que parece como que tiene aquí unos hilos preparados Y la proteína en polvo es una excelente opción Él te cuenta lo que te tiene que contar Después hace como una especie de paradinha ahí En el espacio-tiempo Y de repente La cosa es que me habéis dicho Esto no acaba aquí, ¿eh? Yo necesito mi ración de Amtel Por lo menos una vez a la semana Y me he dado cuenta que Que realmente Amtel es un grito terapéutico Yo el otro día salía del trabajo un poco quemado Un poco estresado Un poco irascible con el mundo Y mientras iba conduciendo Pues iba gritando Amtel Y me iba dando cuenta que Que me soluciona la vida Tú tienes un mal día Y Amtel te lo arregla Amtel 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 Entonces no va a terminar aquí Esta maravillosa historia De amor con el médico fitness Pero os tengo que pedir por favor Que os portéis bien Y seáis responsables Porque la habéis puesto la cabeza Como un campanario Al médico fitness Está completamente inflamado Y se está preparando ahí Con una ventisca Una ráfaga de puñetazos Bueno, bueno, bueno Amtel Cálmate un poco Es que le mete así Tiene un golpe ahí al riñón Que parece una ecografía Amtel Eso Con eso no matas a nadie Él está ahí como concentrado Y de repente Tiene un golpe así Así pega, eh Así Amtel ¿A dónde vas? Es que le mete así Y Muhammad Ali Está llorando en la tumba Amtel Pero qué golpe es ese, hombre Es que lo quiere ser todo Quiere ser cultureta Quiere ser boxeador Quiere ser médico fitness Amtel Todo no se puede Yo estoy completamente fascinado Con este nombre Porque si le cambias El orden de las letras Te sale mantel Pero lejos de acabar aquí Esta brujería Si tú gritas Amtel ¿Vale? Te suena exactamente igual Si cambias el orden Y dices Amtel Es que es igual Esto es brujería 2049 Amtel O mantel Te encaja perfectamente Igual Es terapéutico Cambies el orden Bien o no Señores Siguiente entante Pórtense bien Con el médico fitness Que ha venido A salvarnos A todos Siguiente entante Señores Vosotros sabéis Que Johan Tiene un canal secundario Con su amigo Jordi Un canal que se llama PB Estudio Pues esta semana Subió un vídeo Que dice así Sergio Estepa Culturismo Pesado Y bueno Es una entrevista Barra charla Con Sergio Estepa Muy interesante La verdad Yo me la he tragado Entera Pero Llegado A cierta parte De la entrevista Ocurre esto Pero lo que no defiendo Es mentir Mentir no lo decimos No, yo estoy de acuerdo O sea Es mejor No decir nada Que Que estar revintiendo Exacto Eso es absurdo Si, si Es lógico Y aparte Como lo que hemos hablado El tema de verdad Están como tocando El tema de la sinceridad Dentro del fitness De que bueno Puede ser más o menos sincero Pero lo que es inadmisible Es mentir Y están así todos Como de acuerdo Sergio Estepa Es bastante contundente Con este pensamiento Y de repente Joan le pega Le pega algo ahí A Joan le pega Ahí como un corto Le salta el diferencial Le saltan los antivirus Le salta el control De tracción Se le rompe El condón Le da un torzón Ahí cerebral Es como que tiene Un flashback De cuando estuvo En Vietnam Se queda pilladísimo Para más Henry su amigo Como que detecta Que a Joan Le pasa algo ahí En la cabina de control Y se ríe Y claro Esto queda muy raro Y yo lo vi Y dije Pero que ha pasado A ver Yo no quiero ser Un analista De estos De lenguaje no verbal Que van de listillos Ahí por las redes Diciendo Bueno, bueno, bueno Esto significa Que el otro día Con su abuela Fue a comprar pan Con no sé qué Bueno, bueno, bueno Vaya películas Se montan No quiero ir Analista Pero Vosotros habéis detectado Que algo ha pachado ahí Vale señores Más cositas Vosotros sabéis Que la semana pasada El bando de los científicos Fitness Y Iron Master Estuvieron ahí Como un enfrentamiento Encarnizado Pues esta semana En Echo Batman Science El emperador de la ciencia Subió un vídeo Que dice así ¿Me quedaré en silla de ruedas Por hacer estos ejercicios? Pregunta, eh Es un vídeo respuesta Al vídeo de Iron Master Que poco después Le hizo una respuesta A la respuesta Es un bucle infinito Respuesta de la respuesta De la respuesta Un vídeo que dice así Hasta nunca Buenos días Herniacionistas Madre mía Qué palabra más difícil, eh Y yo señores Paso de comentar Esto más Porque tremenda turra Están dando Por el buenos días O sea, sí De verdad El buenos días Un ejercicio Que no tiene amigos A alguien le cae bien El buenos días Es que si me dijeras Que están discutiendo Del pecho banca Que todos queremos Tener una buena inflamación Aquí Vale Pero del buenos días Señores Están peleando Por un ejercicio Que no tiene amigos A nadie le preocupa El buenos días Nadie escribe Al buenos días Para preguntarle Qué tal está Nos da igual Es que tú me dices El buenos días Ok Y te digo Vale Me da igual No me cae bien Pero me dices El buenos días No Y te digo Da igual Es que no me cae bien Tampoco Señores Dejen de discutir Por el buenos días Que nos da igual A todos Luego Lloran De que joder Es que no tenemos Visitas Youtube El algoritmo Intergaláctico No señores No tienen visión Están hablando De un tema Que no interesa Joder Aprendan del dinamita Ese sí que sabe Hola ¿Qué tal? Bueno señores Creo que ya habéis calentado Bien el cuerpo Y a lo mejor Estáis preparados Para afrontar Esta ventisca De horrores Que llegan a continuación Esta semana Jordi Wild subió En Wild Project Esto va de guay Por todos lados Subió un vídeo Con Villano Fitness Nuestro culturista De confianza Abanderando La comunidad Fitness Y llevándola Fuera de las fronteras De nuestros dominios Expandiendo A la comunidad Fitness A nivel Global Porque este canal Tiene mucha visibilidad Y no se ha visto Todo guisqui La cosa es que Durante el estreno Del vídeo Como os conozco Como si se hubiera Parido Es que de verdad Que soy padre Yo soy padre De mis hijitos Porque os conozco Como os conozco Dije Me voy a pasar por ahí A echar el rato Porque sé que van a estar Los torretes Cago en Dios Cago en Dios Que si estaban Estabais inundando Los comentarios Del estreno De un canal Que está fuera De la comunidad Fitness Es que ustedes Viven dentro De youtube ¿O qué? Y luego obviamente Tú te vas a los comentarios De este vídeo Y aparecen los torretes Yo dejé un comentario Donde señalo Me vas a matar De colesterol Y es que es cierto Ya es que la nevera No me cabe más carne 1974 Me gusta Señores ¿Qué pacha? 89 Respuestas Señores ¿Qué pacha? Toma Autolike Para no morir Pero lejos Pero lejos de acabar Aquí Un zorrete Dejo un comentario Que lo vamos a buscar Porque está bien posicionado Con esto Pico de oro Va a tener carne Para alimentar A media África 1949 Me gusta 42 Respuestas 90% De comentarios Diciendo Pico de oro Come carne 5% Camisa De tirantes 5% Epicidad Y bueno En este vídeo Abarcan muchos temas Muy variados Pero especialmente Se centran un poco En el tema De las sustancias Porque al final Villano Fines Es especialmente conocido Por ser nuestro profesor De química Hablan de cómo se consiguen De cómo es el mercado negro De cómo pega ahí Bien duro en el body De asesoramientos De un montón De cosas Pero Llegado a cierto punto De la entrevista Tocan un tema Un poco peliagudo Que es el de la escuela De culturismo natural Como los yogures Y Jordi White Le hacen unas declaraciones Que ha incendiado Un poco más La comunidad business Carrieron también Los de la escuela De culturismo natural De hecho yo Critiqué un poquito Ese Sobre todo No me acuerdo Cómo se llama El chico que lo lleva Por las formas Jordi deja caer Que en el enfrentamiento Entre los chuzados Y los naturales Aquella Guerra de trincheras Que pudimos disfrutar En este canal Pues a Jordi Como que no Le gustó Las formas Del emperador Amorosi Amorosi Es un emperador Compundente A él Lo de la escala De grises No va con él Él es O de negro O de blanco O de esa punta O de aquella Eso de un espectro De colores No le va Y bueno Siempre que te posicionas En un extremo ¿Qué es lo que ocurre? Que tendrás a mucha gente De tu lado Y tendrás en contra A los del otro extremo O incluso a los que están Por el medio Porque a lo mejor Les pareces muy radical ¿No? Dice Amorosi Tiene unas declaraciones Muy fuertes Muy contundentes Y esto hay muchas personas Que les inflama Y no les gusta La cosa es que Jordi señala Esto Y para toda sorpresa De la comunidad Jordi señala Como que el bueno Los controles que se hacen No le parecen Demasiado rigurosos Se ríe un poco Del polígrafo Lo compara con El polígrafo De Sálvame Y bueno En general Pues señala Como mucha reticencia Y que también Claro Esgrimen a veces Unas pruebas De Bueno De Mis cojones 33 Claro A mí que me digan Que hacen polígrafos Que el polígrafo Lo hacen en Sálvame Después Villano Señala Y expone Dos escenarios Posibles Con la escuela Que si lo piensas Es completamente Cierto ¿Tú te imaginas Que este tío Hubiese montado Toda una Una conspiración Una asociación Que tapan controles Que falsean Que no sé qué Estaríamos hablando De un auténtico psicópata Que te miente Mirándote a los ojos La escuela De culturismo natural De los yogures Solo tiene dos escenarios Posibles O dicen la verdad Y por ende Están sufriendo Como Ataques Injustos O estaríamos hablando De unos auténticos Sinvergüenzas Pero como la copa De un pino Personas que te miran A la cara Te mienten Y encima No solo te mienten Sino que van De abanderados De lo natural Satanizando Demonizando A todo aquel Que piensa distinto Y no promulga Con su ideología Aquí de la naturaleza Y sería algo así Como una enfermedad mental Si por lo que fuera Estuvieran mintiendo A mí No me metan En un ascensor Con un señor De estos Porque están todos locos Estarían viviendo Como una especie De mentira Que solo una persona Mala de verdad Podría ser feliz En esas circunstancias Esos son Los dos escenarios Posibles Y para sorpresa Y para sorpresa Aquí de la comunidad Fitness Villano Fitness Se ha posicionado Del lado cristiano Les verifica Y la gente Está un poco despistada La gente está Confusa Vale señores Pues esto ha sido La antesala La previa De la perlita De la perlita Más brillante De esta corona Por lo cual Bueno señores Llegamos Al punto álgido Del vídeo Al núcleo De Nintendo A la perlita Más brillante De esta corona Es que si esto No es talento A mí que me lo digan A la primera Hombre Porque a raíz de esto El emperador Amorosi Ha sacado medio torso De la trinchera Y ha metido un fogonazo A Jordi Wilde Que le ha dejado Como un colador Jordi Wilde Agáchate Que te están tiroteando A Amorosi No le ha terminado De humedecer Correctamente El body Y las declaraciones De Jordi Wilde Como preliminares No le vale Para una No le vale No está suficientemente Húmedo No le ha hecho gracia Y en los tiempos Que corren las batallas Se libran con vídeos Vídeos a la cabeza Porque le ha hecho Un videito Roberto Amorosi Subió un vídeo Que dice así Respondiendo A Jordi Wilde Con villano fitness Falsos naturales Un vídeo Que tú lo ves así De primeras Y te llevas un disgusto Te llevas un susto En el cuervo Me parece Que ha venido Amorosi Ha tirado la puerta abajo Me ha enganchado a mí Me ha metido en un armario Encerrado Y me ha robado la parroquia Señores Que me cojan un fragmento De un vídeo No pasa nada Pero no me roben el setup Es que se ha echado todo el vídeo Aquí en mi setup Y bueno señores Este vídeo lo voy a reaccionar Porque es como una especie De parodia Imitación de los chinos Malísima Amorosi Dedícate al culturismo Porque bueno 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 Pero qué imitación más mala Voy a reaccionar Y vamos a ver Si echamos el rato De mala hace gracia Yayo Zorro El legítimo autor De la Biblia Me metes pan Amorosi Me cago en Tu leche Entrando a la misa Además Has entrado por el otro lado Yo siempre entro por ahí Es que Que copia más mala Por favor Papi Zorro Yayo Zorro Calentando motores Para Eterno Papi Zorro Calentando motores Para invertir La misa Más esperada Es que no sabéis Poner orden En la misa De Papi Zorro Pero antes de empezar Comprobación de zorretes Uno Dos Pero me ha hecho gracia Que la sacaba así como 27 metros de cable Dos Tres Activos Zapatí Ha muerto Acaba de morir Un suscriptor mío Un zorrete Te ha cargado Un suscriptor mío Macho Voladoras La perlita Más brillante De esta corona Yogur Como los naturales Natural Como los yogures Y esta semana Le jode eso En el fondo Le jode Que deje así como Ese comentario Que siempre meto Escuelo Escuelo Escuela de culturismo Natural Como los yogures Le jode Le jode Le jode La vamos a llamar Algo así como Los naturales Nos creen menos Que los dopados O no Mejor Jordi Wilde Y Pico Se llevan Zasca De villano Los naturales Fracasados Son Pero porque me metes A mi en esto Pero bueno Bueno El problema Del culturismo natural Un villano Termina siendo El héroe fitness De las Ese es bueno Ese titular es bueno Bueno no sé Lo que vamos a poner Pero señores La misa de hoy Se lleva Un 11 sobre 10 En monstruosidad Porque tenemos Cosas que comentar Ha pasado algo Muy increíble Estoy emocionado Mención especial Dios que mojo todo A mi silla Que está aquí Mi silla No he podido dormir En toda la noche Porque resulta Que Bueno esto No sirve para nada Porque en realidad El micro lo tengo aquí Me lo voy a quitar Es más No voy a poder En situación Porque esto Merece Que me va Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, bueno El emperador amoroso Está enfadado Con Jordi Wilde Y señala Como esa doble moral Como que incurre Muchas contradicciones Sacan el tema del polígrafo Que es un tema bastante controversial Porque en la comunidad fitness Como que se ha ridiculizado Todo este tema Porque tú lo digas Cuando he explicado Millones de veces Para qué sirve el polígrafo Porque se usa Y que no es la única prueba Si no, simplemente es una prueba Que sirve para buscar Lo que te metiste En un tiempo Que va más allá De lo que podía detectarse Con cualquier otro tipo De control antidopaje Es un puñetero filtro A ver si te lo metes En la cabeza Lo que pasa es como No ves mis videoreacciones No te enteras Y año y medio después Sigues con las mismas tonterías Yo no quiero hacer De abogado Del diablo No quiero aquí defender a nadie Pero me gusta ser Una persona justa ¿Vale? Se han reído mucho Del polígrafo Y a ver Solo quiero que penséis Una cosa Si me dijeras Que el polígrafo Es la única prueba Que se está haciendo Entendería Que te rieras Pero no es así Se hace Controles De orina De toda la vida Y es un extra Meter un polígrafo Es un complemento más Es algo que suma A algo que se hace De base La gente se está riendo Un montón del polígrafo Cuando Si no se hiciera Si solo se hiciera Controles clásicos La gente no se reiría Pero haces Controles clásicos Más Un polígrafo Y ridiculizan Señores Pero eso es un complemento Es un añadido Que tú puedes pensar Vale A mí no me convence Pero es un extra Tienes de base Los controles clásicos Por lo cual ¿Por qué se ridiculiza Tanto esto? Y a mí El polígrafo No me convence Pero Me sabe mal Que la gente Intente ridiculizar algo Cuando es un complemento Es un extra Y si no te convence No pasa nada Tienes los controles De orina también Que ahora entraríamos En el eterno debate Que los controles De orina Tampoco sirven Porque sabes Cuánta duración Tienen las sustancias En el organismo Señores Claro que se puede hacer Trampas Se hace en el deporte De élite Pero La gente tampoco Puede hacer más allá De lo que disponen Y eso bueno Hay que entenderlo Jordi Anímate Haznos un control Tú Y apostamos Pasta Vale señores Esta parte Es bastante interesante Porque alguna vez Vosotros me habéis propuesto Que sea yo Papi zorro El que haga un control Sorpresa A un atleta de estos Como en el pasado Estuve analizando Suplementos de proteína En un laboratorio Gracias a la recolecta Que hice Con mis suscriptores Pues que haga lo mismo Pero con un control De orina Que haga una recolecta Para asumir los gastos Me presente yo Documente todo Y se haga dicho control Es una idea Que me gusta Sí Ahora también te lo digo Me da una pereza De la hostia Que si recolectar Que si gestionar Con un laboratorio Que si viajar Que si hacerlo Que si 50.000 cosas Pero es una idea Interesante Y no la descarto Cuando mejore un poco La situación Que estamos viviendo Y se puede a lo mejor Viajar y gestionar Más fácilmente Pues lo negociamos Pero la idea Es esa Recolecta de dinero En algún momento Que veamos un atleta Que está despuntando mucho Cojo el coche Me presento allí Y le digo Oye Échame un meado aquí En este bote Y después Lo analizamos Aunque haga eso Sé que habrá mucha gente Que diga Tan comprado Tan sobornado Pero señores Es que tampoco Más no se puede hacer Bueno señores Suficiente ración De horrores Por hoy Una semana más La escuela De culturismo natural Generando controversia Para no perder Las buenas costumbres Chicos Muchísimas gracias Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calbotín El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta ¡Güeguu!